Bologna, Reggiana, en el minuto 22, llega al 1-0, el colombiano Adolfo Valencia. No notaba desde noviembre, justamente en el partido contra el Bologna, cuando perdieron 3-1, ahora se desquita. En el minuto 44, Kolivanov va a ser derribado dentro del área. Dudoso, dudoso la infracción de Grun, veamos la repetición. El árbitro dice que sí, y Kolivanov anota el empate. En la segunda etapa, minuto 53, Chenardi para Andersson, y el sueco que marca su tercer gol en 4 partidos. Minuto 60, Kolivanov va a conseguir su gol número 11 en el año 5, en la misma cantidad de partidos, 3-1 el Bologna. Luego hay un penal de Pavone a Torneto, veamos. El árbitro dice que sí, y Parente va a colocar el 3-2. Así termina el encuentro, Bologna se queda con los 3 puntos. ¡Gracias! 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 Gracias.